Bueno, estamos con el hijo de María Chichuy, Ander Toccoa, andas visitando a tu mamá. Pues la verdad me vine para Toccoa, loco, porque quería venir a conocer y tenía las ganas de conocer a todos los tiktokers aquí. ¿Y conociste? Pues la verdad, me he ido donde Junior, a Fresera lo conocí, le invitamos ahí una pizza y todo el pedo, pero... Joder, andas regalón, o sea, que estas de Santa Claus regalón. Pero no nos contestan las llamadas ahora para grabar, entonces el maje los dejó vendidos, pero... No, no, es que Fresera es lo más seguro que está durmiendo, o el maje el pija dormilón, igual que Andrés. Ellos levantan a la una del día, porque se acuestan muy tarde haciendo batallas. Que mandame un león, que mandame un gatito. ¿Cómo van las batallas en tiktok? Hoy he estado bloqueado, loco, he estado bloqueado y por eso no he facturado, como dicen. Ajá, ¿te viniste, te viniste de carro? Me vine en el carro. Ajá, escucha, tuviste valor, está fea la calle, pero te valió. No conocías. La verdad que las calles están bien feas, loco. Sí, está horrible. Y lo más perro que cuando yo me vine, se vino una gran tormenta que fue el sábado, yo no me equivoco, el sábado. Sí. Se vino una gran tormenta que me puso cagado, lo que venía a comer todos los baches. ¿Cómo nació la idea de ir a Tocóa? Estaba a ofrecer en vivo y celebrando con Russell ahí, el millón de seguidores. Y pues, yo le escribí este maje, Tony, ¿por qué no me contestás que quiero ir a Tocóa? Ajá. Y me dijeron, bendite, era a las dos de la tarde y me vine para Tocóa a las dos. A las dos, ahora este es el carro del lugar donde vos vivís. Sí, mami. ¿Llegaste acá? Como a las siete de la noche. ¿Handado de fiesta en fiesta en tres ahorita? Ahorita. ¿Celebrando a lo grande? Nos hemos desvelado, hemos andado ahí por las calles. ¿Y las chabacas han salido de hipotas o no han salido de hipotas? Puede ser que sí, hay una ahí. ¿Ves que aquí las coloneñas son cosas serias? Cuando probas agua esto, ¿cuál lo tienes que ir después? Sí. Ajá, y contame, ¿no viste a tu mamá? Dijen que en Seiva está María Chichu y Marito. ¿No lo viste por ahí? ¿En Seiva, allá? Sí, en Seiva. Me llamaron uno que ya estaba en Correina. No, yo más bien vine aquí por conocerlo. Y nada, donde te llamaba yo te va a llevar. Ey, pero este pelo, ¿qué onda? ¿Tiene algún secreto, andar de rojo? ¿Cómo está el asunto ahí? No, pero es que el pelo que me le iba a pintar, me le iba a pintar, ¿cómo se llama? Eh, canoso. Pero la verdad me lo dejaron como amarillento, entonces le dije, échame cualquier otro color y me pusieron rojo, la verdad. ¿Qué te dicen la gente cuando te conoces en vivo y te mires el pelo, que pareciera que estás agrando fuego? No, pues ayer conocimos a Rosel, a Estelio de Orlando y pues no, la gente es normal, me saluda y bien humilde y todo. ¿Es tranquilo, tocó, verdad? No es nada peligroso. ¿No has ido? Pues fíjate, loco, que yo anduve en la noche, pero incluso ayer yo solo, una chavala. Ajá, ¿cómo? Y todo tranquilo, es tranquilo. Ahí viene un video tuyo de que le prestaste el carro a una nena o otro rollo, es que no te digo que ya con carro la gente cambia. ¿Lo hizo? Me sigues en YouTube. Sí, es que mires. Me sigues en YouTube. No, para que mires, es que mires ahí una muñeca que le presté el carro a mi novia, ¿cómo es? No, no, no. ¿Le presté mi carro a una muchacha, güey? Sí, a una muchacha. Ajá, para que veas. ¿Y hubo o no hubo? ¿Hubo o no hubo? No, no hubo, no hubo. No, sí, sí hubo, güey. Ah, sí hubo, sí hubo ahí, un besito. Gordo, ¿y cómo estás, mamá Osa? No, pues, se quedó, loco, güey. ¿Por qué no la trajiste? Porque tiene que cuidar la casa, ¿no? Ajá. Me hubiera gustado traerla, pero el problema es que ella se mete mucho al pedo es que no dejar la casa sola, si sale uno, no sale el otro. No, pues, también es peligroso, no crees gas. Cuando la casa está sola, hacen fiesta los ratones. Sí. Gordo, y el más conocido, y tu amigo Uriah, ¿qué ha pagado con Uriah? ¿Qué mala pasada de Uriah, mamá? Se ha pagado Uriah. ¿Está pagado ahorita? Se ha pagado ese maje. Ajá. No, que ha salido un mentado del hijo de Uriah. ¿Quién es ese maje? Mira, a ver, salió el hijo de Uriah, Kimita Uriah. Y ahora salió el chabacán, Kimita al hijo de Uriah. Están arruinados. En TikTok están arruinados. No son originales. No son originales. Hay muchos aquí, hay muchos aquí en YouTube también que son originales. Están copiando siempre los de uno. Pero bueno, ¿y qué dice Tony? Cuando no conocías a Tony, ya lo conocías. A Tony ya lo había tenido el placer de conocerlo y de pillarlo en TikTok, en la pantalla. Tony, el famoso Tony Kukuleka. La Tony Kukuleka. Que se la puso a San Andrés. A San Andrés Malini. Luego, tenemos chance con Tony y San Andrés. Salimos siempre ahí a tirar, a tirar vía. Sí, solo que no podemos transmitir, va, Tony, porque no se puede. No se puede. Qué bueno que hagas a Tocó. Me tocó un pueblo muy chiquito, pero muy hermoso, muy bello. Está bonito, lo que está bonito. Y salir a la noche es tranquilo. Bueno, yo salí tranquilo, Tocó. ¿Qué personaje te gustaría conocer a vos entonces? A Mauda. ¿Azalatiel? Joel se parece. ¿Azalatiel podría ser? ¿A Joel? ¿No debemos ir a verlo? Joel se parece. Él parece bastante a vos. Joel se parece a mí. Sí. Y es humilde. El humilde es trabajador, sobre todo. Y es trabajador. Para como está de gorda, es más de rompa pija. Es preocupante, tienes que hacer dieta vos. Imagina lo que acabó en callar. ¿Quién es callar? Ha engordado a más. Los más famosos de YouTube. Los más famosos de YouTube. Uno que bajaba comiendo. ¿Hay videos comiendo? No. No, no, no. Ese man hace contenido. El problema es que a mí me dijeron en un like. Hoy incluso de lo de Calleja. Pero yo no sé quién es. Calleja es un salvadoreño que hace contenido para YouTube. Es muy famoso en YouTube. Sí, muchos seguidores. Falleció. ¿Le preocuparon en el peor? Bueno, estaba bordo. Es como tres meses más que vos. Ahí te lo voy a enseñar. Entonces, te llegaste a Tocoba. ¿Y te gustó Tocoba? Me gustó Tocoba. Y también aquí yo miro bastante mujeres, ¿no? Pero lo que veo que es que aquí no estamos en Tegu, po. No, la ciudadela. Es que el problema es que cuando vos venís y andabas tres camisas, loco, tenés que enfrentar las pijas, perro. Sí, porque es que es caliente, bastón. Aquí nada que ver, mira este micro que es al aire. Como que estuvieras en Tegu, si fue este peque. No, pero además que el clima está fresco. No tengo otra acción, perro. El clima acá es tranquilo, gordo. Tranquilo, gordo. Gordo y siempre la doble T dando, 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 que dan. Pues fíjate, ahorita estamos bien en TikTok, a lo que estamos pegados. Incluso ayer en Roser grabamos con Estereo Orlando, los videos 50 mil vistas, estamos bien ahorita. Andan bien, andan bien. Estamos bien en TikTok ahorita. Yo voy a regresar en la doble T de vuelta. Miren, ve, osito, el osito de Honduras, síganos en TikTok. ¿Por qué has hecho tantas acuestas, gordo? Porque me bloquean y me las borran, entonces hago otras, pero la gente siempre te encuentra. La gente siempre encuentra tú en vivo. Gordo, pero ese pelo te mira rojito, va, pero de acá, este te mira como que... Preguntale cuál es el nuevo apodo que le han puesto. ¿Cuál es el nuevo apodo que te han puesto? Mira, perro, yo también me van diciendo cebollón. Todo el que me van diciendo cebollón lo van a levantar a pija, perro. ¿Cebollón? ¿Por qué te digas ahí? ¿Por el pelo? No sé, el guapo que pongo cebollón. Este cebollón aquí, este cebollón. Entonces cebollón me van diciendo. Pero todo el que me diga cebollón lo levanto a pija en vivo, perro. Cebollón, qué nombre. Sí, hombre, aquí estamos con uno de los más pegados de la doble T. De la doble T, porque si vos mencionabas la palabra que o de YouTube, los amigos de como se llama, los amigos, y ustedes no tienen que mencionar la palabra TIC, la doble T. ¿Mejor de He Talk? Sí, He Talk, algunos ya dicen He Talk. Mira, Tony, entonces vamos a ir con Jelby a conocer a Salatiel, perro. Ah, ¿quieres ver a Salatiel? Vamos a ver, tal vez le consigo mujer ahí con Salatiel. Ah, tal vez ahí pegada. No, pero ojalá porque miro. Dije que le gustan los cortitos, tígen. Salatiel, ¿ah? Dije que le gustan los cortitos. Dije que haría un video bien, vos y Joel. Y visitando a Salatiel, puede grabar con él. ¿Has visto a Salatiel? Los he visto, los he visto. Es humilde, ¿verdad? Tranquilo, hermano. Trabajador, ¿verdad? ¿Y Joel? También. ¿Y el ciervo urbina? Cuando llevaron las láminas, ¿verdad? No, la neta, yo te voy a hartar, aunque no te voy a hartar. Sí, hombre, está bueno. Y mira, mira, mira. No, yo también le he dado. Sí, hombre. Eh, aquí estamos entonces con osito más conocido como el hijo de María Chichuyo. ¿Y tú, mire? Tocó a Colón. Tocó a Colón, para que ustedes vean. Mire, hoy estamos en Tocó a Colón. Ya días no nos mirábamos, cordón. La última vez que te cogí. Desde la última vez que fuimos donde Uriah. Sí. Y este man se salió cagado. No, no, no. Le tenía miedo a Uriah. No, no, yo lo puse en tieto más bien. ¿Sabes? Le grabó un video a Uriah vestido de mujer y tuvo miedo a subirlo. No, no lo subí porque es que el man, ¿sabes por qué no lo subí, Tony? Ah. Porque el man empezó a decir de que nosotros dábamos por fama, entonces, para que no se haga algo más. Mira, ha subido el video, man. Ahí lo tengo, ahí lo tengo guardado. Subilo, perro. Si no te da pisto, vos te subilo. Lo voy a subir, yo tengo el otro cuando salís vos, con el video que nunca salió, que viste vos, ¿verdad? Tenía, tenía un servicio abandonado lleno de mierda, Uriah. Un video, un servicio abandonado lleno de mierda, de Uriah. Y era, estoy el culero ahí, güey. Y era. No, es un desastre, güey. Pero de, pero del contenido de Rosel al contenido de Uriah, ¿quién es? No, el de Rosel es más sano. Esa pregunta, es un pecado hacerlo, man. Esa pregunta, no hay comparación, güey. Es Uriah, es Uriah, no, es un demonio. No tiene contenido, bueno, si. Sí, es un demonio. Me dejó de seguir, fíjate, no sé por qué, yo no dejé de seguir. Uriah. Es que Uriah se le, se le, se le, se le clavan ahí, se le clava a veces la mente, güey. Sí. Entonces, está muy bonito aquí en Tocoba, gordo. Cuando quieras venir, la próxima vez, pucha, traes tu mamí, güey, porque traes galleno. Lo que tienes que hacer, que pagarle a alguien que te cuide ahí, güey. Mira, Yelby, estuve demasiado, no, venime por Tocoba. No ando ni la llata de respuesta, mira, enfocar el carro. Sí te vale, te vale chacleta porque acá está la calle fea. Me vine sin llanta de repuesto. Ajá. Y estas calles están feas, yo venía cagado. Donde se me puche una llanta, quedo mamado, perro. Lo bueno es que tengo contacto, ¿me entiendes? Sí, ese hay para todas las calles, te auxilias, diga. Pues entonces, Freser y San Andrés van a estar durmiendo ahorita, o grandes dormilones, güey. Ya lo llamamos tres veces y no contestaron. Estamos muy locos, ahorita vamos a grabar. Estamos a grabar con San Andrés. Sí, San Andrés es otro rollo. ¿Qué le dijo San Andrés? ¿Está ahí en la Fabio? Dijo que se iba a bañar y ahí iba a venir, digo. Sí, está bueno, hay que esperarlo entonces. Acá estamos entonces con vositos. A vositos lo conocen más por ser el hijo de María Chichuya. Que si te parece, señor. Claro, no lo conoces, ¿no? ¿No lo conocés? La conozco, pero solo voy a ir por la calle. Pero, ¿te parece? ¿Cómo voy a ir por la calle? ¿No lo viste en video? Uy, es igualito. Yo creo que es el hijo. Señores, estamos con el hijo de María Chichuya. Dijen que mamagosa en Seiba o en Tela le cambiaron el bebé. El bebé que era de María se lo dieron a mamagosa. Y el que era mamagosa, a ver quién diablo lo agarró. Por eso es que este hombre se parece igualito a María Chichuya. Y si María te mira, gire, te parece a mí. Ya está pegando fuerte la calor aquí. Ya está sudando, ya está sudando. Saluditos a todos los que nos miran. Mire, la gente acá queda viendo. Casi acá no vengo a grabar. Yo lo grabo en lugares así. Los guardias ya lo quieren sacar a pijas. Ya lo quieren sacar a uno, ya no quieren que uno esté acá. Y dándole fama a este lugar, ¿cómo va? Nada, va, y publicidad gratis, ¿vale? Publicidad gratis. Sí. Publicidad gratis. Pero te gustó la zona de Tocóa, ¿eh? ¿Te gustó la zona de Tocóa? Me gustó Tocóa. Es pequeño, ma, pero bonito. Está bonito, lo que está seguro. ¿Sabes lo que me gusta de Tocóa? ¿Y por qué me llega, Tony? Porque Tocóa es un lugar que andan bloqueando, hermano. Porque ya no hay malos pagos. De una, los mandan al cielo. Pero si andan normal. Pero andan normal aquí nada, aquí nadie tiene problemas con nadie. Porque vos podés sacar tu teléfono, te podés estar a donde vos querrás. Ey, hay lugares que vos no podés sacar tu teléfono. Sí, amigo. Oye, hijo de María, te dijo, ¿verdad? ¿Igualito, va? ¿Qué pedo con ese guardia, hijo? ¿Para llevar juegos de perro, hijo de madre? ¿Para llevar juegos de perro, hijo de madre? ¿Y no me conoces? ¿Hijo de María Chichuy, hijo? ¿Me volé un minuto más? ¿Hijo de María Chichuy, hijo de madre? ¿Se pareja María Chichuy? ¿Para llevar juegos de perro, hijo de madre? ¿No? Fama, ¿qué eres? Pareje juegos, pareje juegos, pareje juegos. Fama, ¿qué? ¿Para llevar juegos de perro, ¿verdad? Ey, pareye. para que vean los locos desde ya rato están hablando a ver que puta no saben que este es un trabajo gordo, a la gente que habla de uno que dice que uno solo velando o solo haciendo videos este es un trabajo como cualquiera si ustedes existen dos maneras de ganar el pisto con la fuerza bruta y con la mente entonces ustedes deciden que quieren si con la mente o con la fuerza bruta gordo y pedir no es pecado pedir en la batalla o ayuda a la gente independientemente creo que no es pedir porque vos haces un reto es un chopa gordo si vos vas a ver un payaso vas a pagar 10 dólares 20 dólares por entrar al circo igual si estas haciendo batalla alguien esta dando un show vos apoyas y le estas pagando a el en la WT es un entretenimiento no hay que ir al circo uno mismo lo entretiene y uno no sirve al payaso nosotros somos los payasos si los dijeron chupar el piso y mandan piso uno tiene que chupar el piso y cual es el reto mas pesado que has hecho ya sabemos cual si mejor no vamos a mencionar nos vamos con Osito Lai Osito Juego Osito el Mujeriego Osito el Faltero Osito el Calzaronero mire en el de Tocueva Colón con el hijo de Maria Chichuy que chichita tan linda saludos saludos a todos con el grano otro lado otro lado